¡Hola! ¡Vamos a ir! ¡No! ¡Eres recolvos! No hay nada de allá, pero no hay nada de... No hay nada de allá, no hay nada de allá... ¿Qué pasa? No, no, no hay nada de allá... No stopping... Vamos a decisions... Es que, la primera vez, se han llegado. Es ya... ¿Cuántas horas? 15 Un mill number El El Desde la De a ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.